hola bienvenidas a tu em a este episodio de todo sobre ti hoy vamos a sentir las emociones en el cuerpo como lo mencioné en el episodio pasado de honrar tus emociones que es una emoción una emoción es energía en movimiento cuando no le damos espacio a esta energía de moverse se estanca es como el agua el agua necesita un canal para fluir para que se mueva y para que se sigan regenerando los nutrientes dentro del agua que le pasa al agua cuando le estancas porque se llama estanque porque se estanque el agua y que le sucede le crece mo y entonces otro tipo de organismos empiezan a crecer ahí pero el agua ya no se ve limpia y lo mismo sucede con nuestro cuerpo imagínense nosotros somos 80 por ciento agua del 65 al 85 por ciento agua depende la edad y depende de otras cosas imán si imagínense esto sucede también con nuestro cuerpo entonces hoy vamos a sentir las emociones en el cuerpo unas cuantas emociones hay varias hay una teoría que me encanta que propone de que solamente hay dos emociones es el miedo y el amor y a partir de estas dos energías surge todo lo demás vamos a descubrir hoy distintas posibilidades en nuestro cuerpo así que te voy a pedir que te pares en el lugar en el que estés te voy a pedir que si puedes quitarte tus zapatos que lo hagas que separes tus pies más abiertos que el ancho de tu cadera y solamente vamos a soltar un poquito el cuerpo como si te estuvieras despegando un chicle o como si algo solamente lo estuviera sacando de ti tus pies tus manos y bien cuando estés lista te paras vas a cerrar tus ojitos y vas a observar cómo estás bien vamos a inhalar profundamente por la nariz y vas a exhalar en un suspiro por tu boca lo vamos a repetir dos veces más inhalas profundo por tu nariz exhalas por tu boca una vez más inhalas libera un suspiro te voy a pedir en este momento que recuerdes algún episodio que te ha hecho sentir enojada que te haya hecho sentir mucho enojo en ti y trae al presente la energía del enojo y observa qué sucede en tu cuerpo no trates de racionalizarlo solo observa en dónde lo sientes en el cuerpo en dónde sientes el enojo en el cuerpo qué sucede con tu respiración cómo sientes tu cuerpo lo sientes ligero lo sientes pesado si le pusieras un color al enojo si le pusieras un color al enojo qué color sería bien y respira inhala profundo y como una ola observa que se limpia por completo esta emoción de tu cuerpo que sale de tu cuerpo el enojo por completo y vas a traer ahora y vas a traer ahora a tu mente un episodio que te ha hecho sentir triste trae la energía de la tristeza la emoción de la tristeza ¿a dónde sientes la tristeza en el cuerpo? no hay una única forma de sentirla observa si algo cambió en la temperatura de tu cuerpo observa cómo te sientes si esta energía es una energía que te impulsa a moverte o te impulsa a solo estar ¿qué hace esta energía de tristeza en ti? ¿en qué parte de tu cuerpo está? inhala profundo y observa como si una ola viniera a limpiarte por completo exhala y sale de ti esta energía sale de ti la tristeza y vamos ahora a traer la emoción del amor la energía del amor vamos a traer ahora la energía del amor trae a tu presente a este momento un espacio, un lugar en donde hayas sentido amor amor hacia ti, hacia alguien, hacia algo puro amor ¿cómo lo sientes en tu cuerpo? ¿qué está sucediendo en ti? ¿cómo es la temperatura de tu cuerpo ahora? ¿te sientes ligera? ¿te sientes pesada? ¿te sientes expandida? ¿cómo es tu respiración? y vas ahora a traer una ola otra vez que viene a ti y vas a liberarte vas a mover esta energía y vamos a traer ahora la energía del estrés piensa en un momento en una situación que haya traído estrés a tu vida donde te hayas sentido muy estresada y observa cómo lo sientes en tu cuerpo en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo el estrés puede ser en una zona en específico pueden ser en varias puede ser en todo el cuerpo qué sucede contigo qué sucede con tu entrecejo qué sucede con tu respiración bien inhala profundo y visualiza otra vez esta ola como si viniera a limpiarte por completo y saca la emoción del estrés de ti saca la emoción del estrés de tu cuerpo y vamos a sentir ahora la soledad visualiza un momento en donde hayas sentido soledad ese sentimiento de soledad qué parte de tu cuerpo lo sientes qué te está pidiendo tu cuerpo qué está sucediendo adentro de ti qué sensaciones qué sensaciones vienen a ti y voy a hacer de nuevo esta pregunta qué necesitas en este momento cómo pudieras nutrir esa parte de ti inhala profundo y visualiza esta ola cómo viene a ti cómo limpia y sale la energía de la soledad y trae ahora a ti a este momento la energía de la alegría la emoción de la alegría recuerda un momento en donde te has sentido alegre contenta presente en esa alegría en qué parte de tu cuerpo sientes la alegría cómo está tu inhalación y tu exhalación respira mientras estás haciendo esto cómo se siente el peso de tu cuerpo cómo se siente el estado de tu mente en presencia de la energía de la alegría cómo es tu respiración qué cambia en ti qué cambia en tu respuesta hacia lo demás qué cambia y qué se transforma en tu percepción puedes observar que en tu cara tal vez se modifican ciertos gestos tus músculos qué sucede con esta energía y emoción de la alegría y respira y permite otra vez que venga esta ola y que mueva la alegría en ti puedes mover un poco tu cuerpo si lo necesitas y vas a traer ahora a tu presencia la energía la emoción de la gratitud recuerda un momento en donde hayas sentido esta gratitud plena esta apreciación y agradecimiento profundo hacia ti hacia alguien hacia la vida hacia algo o simplemente porque sí observa qué sucede en tu cuerpo en qué parte de tu cuerpo puedes experimentar y vivir la gratitud fíjate en tu estómago durante todo este flujo de emociones que hemos estado experimentando y explorando qué sucede en tu estómago qué sucede en tu pecho qué sucede en tu postura corporal en tus músculos qué sucede con tu respiración frente a esta energía de la gratitud emoción de la gratitud en tus hombros en tus piernas en tu espalda en tu frente ¿cómo está tu cuerpo? bien y vas a tomar una inhalación profunda en la exhalación solamente permite que esta energía entre en cada una de tus células vas a frotar las palmas de tus manos entre sí empieza a generar calorcito entre ellas y vas a llevar tus manos hacia tu cara y ahí suavemente empiezas a abrir tus ojitos y si quieres puedes pasar tus manos recorriendo tu cabello tu frente tus brazos tus piernas lo que necesites para regresar a este momento bien ahora que hemos experimentado y explorado cómo las emociones se sienten en el cuerpo hay hay estudios muy padres en donde se muestra distintas áreas del cuerpo cómo se prenden con calor o con tonos fríos dependiendo la emoción pero a mí me interesaba mucho que tú lo sintieras y lo vivieras porque vivimos mucho tiempo en la cabeza y a veces nos es muy fácil desconectarnos de cómo nos estamos sintiendo y de lo que se está moviendo aquí entonces aparte de esto te quiero dejar un pequeño ejercicio que hagas y es que hagas un escrito en donde pongas distintas emociones en donde pongas miedo amor alegría tristeza depresión ansiedad vergüenza dolor gratitud alegría que más emociones las emociones que pienses con las que más convives hay varias hay muchas y que escribas ahí una lista de todo lo que despierta en ti esta emoción que hagas en cada una de estas emociones una lista de lo que despierta en ti esta emoción y después que hagas esa lista que escribas esta emoción usualmente me hace comer emocionalmente o me hace ir a buscar comida o no que te des cuenta qué tipo de emociones tiendes más para buscar afuera algún confort sea comida sea redes ahorita porque estamos en un tema de alimentación pero sea comida sea redes sea shopping sea el juego sea algo más entonces que te des cuenta cómo estas emociones tienen ciertos impactos en ti y en lo que tú haces y que de afuera despierta en ti cierto tipo de emociones y en el momento en el que tú las sientes y te haces responsable de ellas te haces aware te reconoces lo que estás sintiendo y te das cuenta también que a veces son tus emociones y a veces no son tuyas y son emociones de alguien más que estás sintiendo también en ti entonces en el momento en el que te das en el momento en el que te das cuenta de lo que estás sintiendo puedes moverte con mayor conciencia y puedes moverte y permitir que esto se exprese y se utilice en tu favor en tu evolución muchas gracias por ver este capítulo te mando un abrazo a ti muy grande un abrazo a tu cuerpo en prosperidad y nos vemos a la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!